Música Buenos días, chamacones, venimos aquí por la avenida Ruiz Cortines Anoche estuvo bien fuerte el agua Y pues le quedó este mendigo ruidito a la camioneta Al rato lo vamos a tener que checar porque quien sabe que chingado sería Yo creo que se resecó la banda o se terminó de fregar la banda, hay que cambiarla Pero pues aquí andamos en la freguisa de esta semana Empezando el lunes con el pie derecho y con un ruidazo en la camioneta Vamos a ver que rollo Y pues quédense conmigo en este video para platicarles más o menos como está el show Dicen que hoy va a llover un chorro, dicen que hoy va a estar bien pasado Que hay que extremar precauciones, los chamacos no fueron a la escuela Pero pues hasta ahorita todo bien, gracias a Dios, y aquí andamos Música 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 parece que todo bien hasta ahorita este pues anoche estaba como río aquí por estas calles, entonces pues salí un ratito al al H.E.V aquí en Lincoln y venía manejando me topé con un riachuelo aquí, se hizo como una cascada un río parecía Venecia esta fregadera parecía que andaba en lancha de repente le empezó a salir ese sonito a la camioneta y dije que será y pues lo bueno es que no me dejó tirado ni se apagó la canija si me dio batería pero pues si estaba gacho anoche como es a las 11 empezó a intensificarse el agua y la fregada dije no, este pedo no es de Dios lo bueno es que ya había ido a comprar las cosas me regresé, cuando regresé me tuve que meter por ahí por el ecovía y pues ahorita ya parece que todo está en la normalidad se espera que siga lloviendo pero pues ahí con extrema precaución y con la mamalona que no se raja aunque traiga el chillio en la en la cinta pues ahí andamos pleones a ver si logro enviarle esos más videos para que vayan viendo como está la situación aquí y por fin ya había unos llovión ya parece que ahora si va a haber agua todos los días entonces vemos que sí bueno plada pues ya salimos a comer aquí andamos aquí en la mamalona un ratito vine a checarle porque ahí en la mañana vi que salía mucho humo blanco del escape y traía el ruido de lavanda dije a la fregada a ver si no se le descompuso algo más a la mamalona pero no nada más era el agua que estaba soltando yo creo que el escape en la mañana y pues ya andamos bien vine acá a la autozona aquí me queda de cuartitas como unos cinco locales a la autozona y vine a checarlo de lavanda salen cuatrocientos pesos más la apuesta pero pues la apuesta ya la podemos hacer igual y más adelante les voy a hacer un video poniendo lavanda del tiempo acá en la mamalona para que para que lo vean y si les es de ayuda pues que que lo usen ahorita pues está tranquilón el clima no está lloviendo está nublado está bien está bien fregón aquí el clima ahorita déjenme les enseño aquí más o menos para que se den una idea como está está seco ni parece que anoche había ríos y que parecía veneza aquí anoche pero pues hasta ahorita todo bien mire déjenles muestro bueno pues ahí está el autozona aquí está la calle está bien seco todo ahí venden un chorro de cosas pero pues todo tranquilón este gracias a Dios ya se tranquilizó un poquito el agua y pues más del ratito vamos a ir a ver que show con la camioneta a ver si le podemos meter mano hoy o le metemos mano otro día entonces sin más por el momento pues voy a regresar a trabajar y más el ratito hablamos y pues bueno chamacones ya vamos saliendo aquí del trabajo y ya empezó a llover otra vez y ya están otra vez inundándose las calles bien machín entonces entonces pues si van a andar aquí por la calle en Monterrey o Nuevo León ándense con precaución porque la gente está medio puñetona luego se ocurre los accidentes este la banda del tiempo se me hace que la voy a terminar comprando mañana en esta semana y hacemos un video ya que deje llover porque está bien cañado en el pedo este mientras tanto vamos a ir trayendo los pollitos de la feria aquí en la camioneta en la Monterrey dejen les muestro más o menos como están las calles y pues recuerden manejar con precaución bien chamacones esto es lo peligroso aquí en Monterrey normalmente pues las calles no estás acostumbrado a tanta agua y pues se tira mucha basura también aquí entonces pues se tapan y se empiezan a hacer los encharcamientos en la calle y ahí es donde vale churros a las ondas ya son las son como las 4 de la tarde y venimos aquí y ya está bien empapado todo se acuerdan que ahorita que salía la comida estaba bien tranquilo el cielo aunque estaba un poquito nublado pues miren ahí ya se empezaron a hacer los villachuelos y normalmente aquí en estas calles aquí en Monterrey no sabes que esperar entonces pues siempre hay que tener mucha precaución porque no existe el primero o último distraído que vaya ahí no te vaya a ver o vaya distraído en el celular como su servidor y pues ahí se vayan a ensartar con el emprendedor entonces ahorita más adelante ya que cambio el rojo les voy a enseñar cómo está la calle aquí en Ruiz Cortines para que vean más o menos cómo se hacen los encharcamientos y pues seguimos con el video y ya empezó aquí ya también empezó un poquito más fuerte ya se empezó a a llenar de agua las calles y pues como siempre uno que le gusta hacer la maldad ¿por qué no? ahí va a virar íbamos pasando por la calle Ruiz Cortines aquí en Nuevo León ahí estábamos antes de la raza este y pues lo bueno es que está lloviendo pues ya nos hacía falta agua aquí en Nuevo León ahorita todavía está un poquito más moderada la lluvia lo bueno es que ahorita llegamos a la cajita y nos encerramos de la mañana pero pues ya de hoy también se suspendieron las clases el envidio que está agacho ayer salí y pues ah pues si les conté en la mañana que salí y me fregué la banda del tiempo porque pues le entró agua ahí y como que ya andaba tocada y pues se terminó de tocar la banda del tiempo la banda del tiempo estas camionetitas están muy buenas la Ford Explorer muchos han de decir venía camioneta vieja pero pues la neta me mueve me lleva me trae que le sale algún achaque si que ya está vieja pero nunca me ha dejado tirado este ayer que pensé que me iba a dejar tirado porque estaba el agua casi hasta la mitad parecía barco el pobre carrito aquí manejando este no salió muy buena y pues no tengo no tengo más que puras cosas buenas que decirme de la Explorer tal vez no sea mucho lujo tal vez no sea mucho para andar apantallando pero pues te sirve para moverte te sirve para andar en cualquier tipo de situación porque pues ayer sinceramente pensé que me iba a quedar ahí en el en el río que se hace ahí en avenida Lincoln y pues no ay aquí andamos todavía con un ruidazo de la fregada aquí en la camioneta pero la parte de afuera pero pues andamos que es de análisis hoy vinimos a trabajar quedamos de regreso a la casita y pues gracias a Dios la camioneta ha respondido al CIE este así que pues no sé si alguien si ustedes están aquí en Monterrey también en Nuevo León eh saquen las mamalonas enseñen déjenme los comentarios como les fue con la lluvia para para compartir experiencias y que tal les parecen estas camionetitas bien acá hay una otra mamalona y pues ahí andan las viejonas no se rajan ahorita vamos a llegar a la farmacia porque me hacen falta bolsas para la basura ahí en la casa vamos a mojarnos un poquito no mucho este y vamos a ver también a ver si que comemos despuesito de llegar a la farmacia vamos a comer una pizza y ya despues de ahi vemos que rollo con la camioneta encontre una encontre una persona que me vende la el aceite para la camioneta yo le pongo el 10w30 encontre una persona que me lo vende el movil en 500 bolas ahi luego les aviso si me sale bueno les doy la recomendacion y les dejo el contacto ahi por si lo quieren contactar pero pues mientras vamos a la farmacia chomacones vamos llegando aqui a la farmacia voy a llegar a comprar unas bolsas y la comida para el perro porque el pobre Lucas se me va a andar muriendo asi que pues vamos a darle todavía yo creo que la lluvia va a seguir toda la noche y pues les estaremos informando como nos va pues vamos a ya vamos saliendo de la farmacia aqui vamos llegando a la casa este me da risa porque la gente cuando ve la camioneta la placa no se la pegue de un lado porque no se si sea que esta mas grande el esta mas separado donde se supone que deberia de estar el hoyo de la placa pero pues entonces le queda chiquito entonces la pegue de un solo lado la raza cuando me ve la placa como que esta caido de un lado siempre me dice eh chamaco se te va a caer la placa pues asi es asi es el estilacho de la camioneta pero pues ahorita se los voy a enseñar porque ha curado siempre todo el mundo me anda diciendo se te va a caer la placa se te va a caer la placa nunca se ha caido la placa la he traido para todos lados ahí la traigo pegada ni ayer que andaba buceando aquí en Lincoln se me cayó ahorita se los enseño para que se la cure que dicen se cae o no se cae no se cae no si USe la lluvia que se liema